El episodio de hoy, chicos y chicas, es un episodio que debería estar subido en GameStream, pero me equivoqué y subí otro vídeo en GameStream, el cual ya visteis, el mismo de ayer. Pero bueno, aquí os traigo un nuevo. Chicos, chicas, 12.000 likes, suscribiros y compartidlo con todo el mundo para jugar sin el casco. ¡Hola, chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al episodio 56 y medio de la comunidad. Estoy aquí con mi amigo, Nick el Hombre Lobo. ¡Hola! ¿Qué pasó? Si no lo sabéis, chicos, que imagino que lo sabréis, evidentemente, porque muchos venís del vídeo, episodio, bueno, del episodio, vídeo, de la parte número 1 del vídeo, le transformé en Hombre Lobo porque el chavalín vino aquí pidiendo poder y, pues bueno, al final me tengo que hacer responsable de este tremendo pedazo de cacho de trozo de inútil, así que... ¡Qué remedio! ¿Qué has dicho? ¿Me has llamado cacho? Chicos, chicas, para este vídeo, reventazos y todas las puntuaciones, ¿vale? Dejad la puntuación máxima a las 5 estrellas, creo que son estrellas, no sé lo que son ahora mismo, pero bueno, dejad el máximo de puntuación, gente. Y nada, comentad la palabra pepino, porque sí, pepino, no sé. ¿Pepino? Pepino, la palabra pepino está guay, ¿no? ¡Mola! ¡Claro que mola el pepino! Oye, escúchame, dime, ¿eres más alto que yo? ¿Soy más alto que tú? ¡Toma! Por primera vez en tu vida eres más alto que yo, ¿eh, Nick? ¡Sí! ¡Acompáñame! Ahora soy más poderoso. Bueno, eso es relativo, eso es lo que vamos a mirar ahora, Nick. Vas a tener que hacer un montón de entrenamientos, lo primero de todo, ¿sabes por qué soy tan rápido? ¿De qué? Que vas muy rápido. Oye, ¿what? Ha habido un momento... ¿Dónde estás? Aquí, hola. Vale, no, que me ha parecido como que tenía la sensación como de que podía volar, pero no puedo volar. Sí, sí, yo también me he dado cuenta, yo también me he dado cuenta de que ha habido algo raro contigo. ¡Acompáñame! Mira, lo primero, uno de los poderes que tenemos, Hombre Globo, es que podemos correr mucho, ¿vale? Tenemos supervelocidad. Tienes que mejorarte un atributo de velocidad para ello, ¿de acuerdo? Luego, podemos saltar mucho, como puedes observar, unos 4 o 5 bloques más o menos. Yo diría que 4, de hecho, a ver, 1, 2, 3, 3 bloques o 4, bueno, está bastante bien. Eh, tenemos mucho daño, podemos tener mucha armadura, podemos ser prácticamente dioses, solo que hay un pequeño gran problema. ¿Cuáles, cuáles? Venga, coméntamelo, coméntamelo, venga. Eh, a ver cómo te lo digo. Que hay gente que nos quiere matar. ¡Eh! ¿Por qué se pone a llover la madre que me parió? Pues no lo sé, pero ¿quién puede querer matarnos? Eh, los cazadores de hombres lobos. Espérate, si aplaudo, por cierto, no lo sabes, pero yo como soy el dios hombre lobo, si aplaudo deja de llover. Mira, atento, eh. A ver, dale. Ahí va. Ahora, fuera lluvia. Acabas de flipar. ¡Oh! ¿Eso también es un poder de hombre lobo? Eh, no, es uno de mis poderes de hombre lobo, pero no de los tuyos. Eh, ven conmigo. Vamos a hacer un pequeño entrenamiento de velocidad para que te vas acostumbrando, un pequeño entrenamiento de salto, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, vas a tener que ganarme en todas las pruebas que te haga. Si no me ganas... Pero es imposible, pero si estás súper chetao, ¿qué dices, hombre? Hombre, ya. Y además es que si no me ganas, pues, no sé, te quito los poderes. Venga, ponte aquí. ¡Vale! Carrera. Corre y ni a recta, ¿vale? Te doy ventaja. Vale. Venga, tres, dos... Hasta llegar a tu casa. Tres, dos, uno, ya. Ahí va. Míralo, qué mono. Míralo, qué mono. ¡Vamos! 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 Oye, pero es que eres muy rápido. Mira, de hecho te puedo ganar incluso siguiendo marcha atrás. Hasta tu casa, ¿eh? Hasta mi casa. Espera, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Quédate tú en esa posición, ¿vale? Sí, sí, yo te espero, yo te espero. ¿Qué hace? ¡Eh! ¿Se la ha tra... ¡No! ¡No! ¡Tienes que entrar en la casa! ¡He ganado! ¡No, no, no, he ganado! ¡No, pero has hecho trampas! ¡Eso no cuenta! Bueno, había que llegar lo antes posible, con máxima velocidad, a la casa. Eres un tramposo. Primera, uno a cero. Eres un tramposo. A ti se lo tendría que ganar en todas. Eres un tramposo, eres un tramposo. Me la acabas de liar de una forma muy, muy vasta, ¿eh? Ven para aquí, ven para aquí, ven. Venga, prueba de salto. Hay que llegar hasta el tejado. Vale. Empieza por primera. Exacto. Vale, tres, dos, uno. Muy bien, no te preocupes, yo tampoco puedo. Era una prueba para ver si hacías trampas o no. Sí, yo puedo subirlo, en verdad. Así se hace. Pero si yo... ¿Qué haces? ¡Hala! Perfecto. ¿Qué haces, bobo? Pues conseguirlo de una forma ilegal. Me gusta lo ilegal. No, ya lo veo, ya. Tiene sentido. Yo es que no puedo, es que soy demasiado rápido, ¿sabes? Entonces mis saltos, pues, llegan muy lejos. Sí, bueno, excusas, ¿no? Escúchame, ¿tú quieres ser hombre lobo o quieres que te mande al carajo? No, 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 no. Es broma, son bromas, son bromas, hombre. Típica broma de hombre lobo. ¿Cómo que típica broma de hombre lobo? ¿Sabes que te puedo romper la casa con mi puño, no? ¿Qué dices? Oye, este cartel. Sigue las pistas, qué rico el ketchup hueles mal. Eh, sí, puedo romper cosas con el puño. Es que la superfuerza también viene incluida. Podemos reinventar casi cualquier bloque. Mira, 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 mira. Tu bloque de diamante, mira, con el puñito, ¿eh? Mira, 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 mira. Mira qué rápido va. Inténtalo tú. A ver cuánto tardas con la mano. No funciona. Bueno, mira, lo he roto un poco. Oye, pues tú vas muy rápido, ¿eh? Hombre, que yo soy súper poderoso. Mira el bloque de tierra. ¡Pum! ¡No! Mi tierra. Háralo tú. A ver, yo. Pues tarda un rato más, ¿eh? Hombre, hombre, amigo. Claro que tardas un rato más. ¡Acompáñame! Vamos a practicar ahora tus habilidades de combate, ¿vale? Vale, vale, vale. En esto seguro que voy súper chetao. Sí, bueno, tienes que matar a los enemigos a puñetazos. Si te matan estás muerto, evidentemente. Te van a reventarlo más allá. ¡Vale! ¡Qué no, hombre, qué no! Pero ¿cómo puedes ir tan rápido, tío? Que te lo estoy diciendo porque tengo súper velocidad, hombre. Mira, mira, esta gente. Pégales. Tienes que matar a esos, ¿no? Sí. Vale, 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 vale. Contra uno solo, ¿eh? A ver si puedes. Es que hay dos. Pégale, pégale. ¡Ah, de ahí arriba! ¿Te va uno? Ven aquí, ven aquí, guacho. ¡Pum! ¡No! ¡Pum! ¡Y pam! Pues sí que puedes contra ellos. Bueno, no está nada mal. No está nada, nada mal. ¿No te quitan vida o qué? Nada, chaval. Es que, claro, tienes que pensar que se me están juntando los poderes de Superway con estos. Tiene sentido porque es que a mí me revientan. Ya te digo, a mí si me tocan me revientan. Tú, tú, que es que hay demasiados, de hecho, ¿eh? Te lo dije, te lo dije. Puedo ser muy poderoso. Mira. Corre, cárgatelos a todos, Fiera. Toma. A mamalandia. Madre mía, qué pesados que son, ¿eh? De verdad, es que cómo les odio, ¿eh? No quedan más, ¿no? Vale. El siguiente paso es un enfrentamiento contra mí. Acompáñame. ¿Un enfrentamiento contra ti? Sí. Acompáñame si puedes, Fiera. Se ha caído la olla, ¿eh? Tienes que encontrarme, ¿eh? Si no me encuentras... Esto es un desafío de rastreo. ¡No, no, no, no me ha sido! ¡Desafío de rastreo, crack! Ven a buscarme. Veo... Veo cosas, que huelo cosas. No te hace falta oler así, ¿eh? ¿No? No. ¿No queda muy hombre lobo? Sí, pero no es necesario. Ah. Joder, es que quería hacerme el interesante. ¿Dónde estás, tío? Estás en tu casa, ¿verdad? No. Sí. No. Yo me estoy moviendo para el mapa. Tú tienes que encontrarme. Vale, 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 vale. Pero, claro, si estás tan lejos y corres tan rápido, ¿cómo quieres que te vea? De hecho, es que tienes que alcanzarme. Sí, hombre. A ver, ¿dónde estás? No te veo. Pues mira que te estoy ayudando, ¿eh? ¡No, te veo! Vale, ¿a dónde estoy yendo? No te he visto, no te he visto. Vale, vale, para allá, para allá, para allá, para allá. Bueno, parece que las pruebas estás superando bastante bien. Le está costando un poco, pero a ver, lo de la superfuerza combinado con su poder y superresistencia... Cuidado con eso. ¡Vení, vení! ¿A dónde quieres que vaya? ¡Vaya! ¡A ver! ¡Ay, que te pillo! No, no puedes pillarme. Literalmente no puedes. Es imposible, ¿eh? Oye, es que eres muy rápido, tío. Es completamente imposible. Escúchame, que lo he intentado Corner y tampoco podía. Es que es imposible. A no ser que utilices algún hack. ¿Cómo? Algún hack. No utilices ningún hack, ¿no sos tramposo? No, yo simplemente utilizo las habilidades que puedo utilizar. A ver, a ver, a ver. ¡Ve para allá, sí, señor! Eh, hasta luego. ¡No! Va, es imposible. Esta sí que no la voy a superar, ¿eh? No, tiene pinta de que no. Bueno, míralo, bueno. A ver, la supervelocidad, pues no la tienes. El salto lo tienes con trampas. Vale, la fuerza está ok. ¿Qué haces? Pillarte. Ah, no, pero es que era un enfrentamiento. Yo no te puedo. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¿Qué pasa, campeón? ¿Qué pasa? Te he rotado, ¿eh? Levántame, levántame. ¿Te levanto o te levanto? Ahora intenta matarme tú a mí. No, si te vas a volver a morir seguramente. ¿Quieres que lo intentes de verdad? Sí, inténtalo. Tres, dos, uno. Tengo que subirme las habilidades, ¿eh? Tiene pinta. No puedo, no puedo contra ti. Es que tampoco te estoy dando ninguna. Bueno, si te sirve de consuelo, tú también me pegas bien, ¿eh? Lo que te falta es puntería. Uy, Dios, qué matas. Chaval, ven aquí. Soy el hombre lobo. ¿Te revientas? ¡Me ha reventado! No está mal. No está nada mal. Ahora levántame, ¿no? Ah, vale, perdón, 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 perdón. Es que no sabía que estabas en el suelo. Sí. Es que pegas, pegas muy duro, ¿eh? No está mal. La verdad es que no está nada mal lo que haces. No está nada mal. Pegas bastante bien, ¿eh, amigo? No, no, déjame, déjame, que me vas a matar. Ya, esa es mi intención. ¡No! Un hombre lobo siempre remata a SuperSat dos veces. ¡Siempre! Vale, vale, pues ven, ven para acá. Dos veces has dicho, ¿no? Píllame si puedes. No, la velocidad que llevas. ¡No! ¿Qué pasa? ¿No duraste esta vez o qué? Dos a uno. Dos a uno. Efectivamente. Bueno, yo creo, Nick, que... Sí que eres un buen hombre lobo, ¿eh? O sea, no tenía mucha confianza en ti, no te lo voy a negar. Ahí va. ¿Qué pasa? Este objeto me sirve para detectar los hombres lobo. ¿Y qué pasa? Mira, póntelo en la mano. ¿Quién es la primera misión que te voy a dar? Tienes que buscar otros hombres lobo infiltrados en la comunidad. ¿Cómo lo ves? ¿Pero hay algún hombre lobo más? Puede ser. No lo sé. No, es que te veo lo azul encima. ¡Qué guay! Pues venga, fiera, a buscar. Venga, tira. Venga. Venga, hasta luego. Será bobo. Bueno, chicos, chicas, tenemos un nuevo compañero hombre lobo. Este ha sido su entrenamiento. No está nada mal. Tiene bastante poder. Nos vemos en el siguiente vídeo de Game Street o de la comunidad. Hasta la próxima, chicos. ¡Adiós!